Feliz cumpleaños Mackenzie Feliz cumpleaños Mackenzie ¡Sorpresa! ¡Oye! ¿No te gustan las sorpresas? Cuando mueres solitario, nadie te escucha gritar ¿Qué es lo que quieres? Quiero que tu cumpleaños 18 se den especial como el mío Pero tú tienes suerte, todos tus amigos vinieron ¿Dónde está Fisher? Él no estaba invitado Este es un juego que tu mamá me enseñó ¡Ayúdeme! ¡Ya basta! ¡Ayúdeme! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! Pide un deseo ¡Aléjate de ella! Esto es entre tú y yo, Archie ¡Vaya! ¡Por Dios! ¡Ayúdeme! ¡Por favor! ¡Gol! ¡Mamá! ¡Ahora voy a arreglarle el bello rostro a su hija! ¿En dónde estábamos?